El pasado fin de semana se realizó el torneo regional de tenis Chiapas-Oaxaca, en el que participaron tenistas de estos dos estados en las categorías de 12, 14, 16 y 21 años. Desde el viernes por la tarde arrancaron las acciones en las canchas del club deportivo Brenamiel, el cual recibió a los pequeñines y no tan pequeñines del deporte blanco, aunque debido a la escasez de tenistas en la categoría de 16 años, solo se efectuó en rama varonil, mientras que en las otras categorías hubo femenil y varonil, además de que también hubo partidos en dobles. En la categoría 21 años y menores destacaron los raquetistas chaparecos. En la femenil, Balani Feria y Ana Villalbazo dominaron en singles. Ambas llegaron a la final y fue Balani Feria quien se quedó con el título de este regional. La misma Balani Feria, en dupla con Fernando Urbina, se coronó en dobles dentro de esta competición. Juan Pablo Cebadúa y Carlos Casteneira también consiguieron dominar la categoría 21 años dentro de la rama varonil, siendo ambos finalistas de este regional terminando Cebadúa con el título de este torneo. En la categoría de 16 años sobresalieron los tenistas locales, quedando una final oaxaqueña entre Cristian Villavicencio, quien ganara el grupo 1 enfrentando a Kevin Casterjón, ganador del grupo 2. Al final Villavicencio con parciales de 6-4 y 6-2 quedó como campeón. En 14 años femenil, la final fue oaxaqueña, llegando Andrea Santiago y Jenny Sapien. Al final Santiago salió victoriosa habiendo jugado 3 sets. 7-6, 4-6 y 6-2 fueron los parciales. Por su parte en la varonil, la final fue chapaneca. Humberto Vázquez se impuso a su paisano Juan Pablo Solís, resaltando que el mismo Vázquez también se coronó en dobles. En la 12 años, Oaxaca y Chiapas repartieron campeonatos. En la rama femenil, Jocelyn Feria de Chiapas se adueñó del primer puesto al derrotar a su paisana Valeria Cortés, mientras que en la varonil, Bruno García de Oaxaca con complicaciones venció a Rodolfo Villavicencio. Por último, la categoría de 10 años tuvo Naranza Sapien de Oaxaca y Raúl González de Chiapas a sus campeones en la femenil y varonil respectivamente. Al finalizar este evento, se entregaron trofeos y diplomas a los ganadores, además de que fue puntuable en el ranking nacional de la Federación Mexicana de Tenis. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.